Muy buenos días a toda la familia Atípica, bienvenidos a un programa más de lo que AMLO o lo que Andrés Manuel no quiere que sepas o no quiere que te enteres. Hoy pues no estará con nosotros ni Jesús Martín, ni Joana, ni tampoco Mariana, tenían compromisos previamente adquiridos, pero tendremos una invitada muy especial. Quiero presentarlas en un momento. Dalia, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Empezamos la semana. Buenos días, Mario. ¿Cómo están? Recuerden que la meta de los likes es muy importante para nosotros porque los likes es la manera en la que le dicen a YouTube que les gusta el contenido y entonces nos recomienda más. Una meta muy fácil para el programa de hoy son los 3 mil likes. La hemos logrado antes e incluso la hemos superado. Entonces, por favor, desde este momento, denle like al programa. Recuerden que también a través del superchat pueden enviar sus comentarios y preguntas y las leeremos al final. Y también recuerden seguirnos en Facebook, en TikTok, Instagram y Twitter. En Facebook estamos muy cerca de los 630 mil seguidores. Entonces, por favor, síganos también ahí en la página para que lleguemos muy rápido a ese número y estaremos muy pendientes de todos sus comentarios. También ya vimos un par de manitas rosas en el chat. Pues muchas gracias, muchas gracias, Dalia. Y bueno, como les decía, hoy tendremos un programa de verdad muy interesante. Tengo el gusto de presentarles, de tener como invitada el día de hoy, pues no solamente a una amiga, sino a una mujer a la que yo respeto mucho, a la que admiro mucho, con la que he compartido muchas luchas en su momento. Y déjenme presentarles a Polimia Romana, que además ya ha sido legisladora, es una política y además les tendré que decir y les digo que ambos estuvimos en su momento muy cerca de López Obrador. De hecho, hoy en la mañanera que López Obrador hablaba del periódico Regeneración, pues ya les contaremos, pues porque finalmente nos tocó vivir muchas cosas que además cambiaron, que además cambiaron en su momento. Pero déjenme pasar en este momento a presentarles y a darle la bienvenida a Polimia. Polimia, muy buenos días. Gracias, Mario. Me da mucho gusto, de verdad. Igualmente, igualmente. Que estés aquí, pues para esta plática, ¿no? Y bueno, pues la primera pregunta es, pues ¿qué te has hecho? Si nos hemos visto, si sé que estás de legisladora, nos hemos pues mensajeado. Te visité en Conducef. Y me visitaste en Conducef, la primera vez que fui. Y bueno, pues hemos estado sabiendo uno del otro, pero ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien, muy contenta. Este es mi segundo periodo como legisladora local aquí en la Ciudad de México. Y descubrí la parte maravillosa de la política, que es poder cambiar las cosas a través de las leyes. Me gustó mucho. Ya me piqué. Quiero otra vez. Muy bien. Me gustó mucho ser legisladora. Mi agenda, que era una agenda más de familia, por mis tías, mi mamá. Esto de la atención a la primera infancia. Específicamente, todas las infancias, pero específicamente la primera infancia, como el motor del futuro. Y sobre todo la manera que yo encuentro para cambiar al mundo. Que ese es el objetivo que todo servidor público debe de tener. De tener, ¿no? Cambiar al mundo. Pues no solamente servidor público. Alguien que de veras se interesa por las personas. Y que además, déjenme decirles, pues yo estaba cerca, a mí me tocaban los números. Pero a Polimia le tocaba todo. Desde cuidar a veces qué comía, a dónde íbamos, las giras, pues estar al día, ¿no? Sí. Pues yo creo que precisamente todo lo que ha pasado, pues es un cierto sentimiento, ¿no? Porque sí me consta que eras de las personas mucho, 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 muy cercanas. Y que además, pues se preocupaba mucho hasta por la salud, ¿no? Te tocaba cuidar muchas cosas. Lo que hablábamos hace, hace un momento, que una cosa es admirar al personaje, seguirlo políticamente, leer sus libros y que te gusten o no. Pero otra cosa es querer a la persona. Querer de ese cariño que se construye, como tú lo dijiste, todos los días. Yo lo he dicho, físicamente yo estaba ahí. A mí nunca se me pedía una opinión. De repente la daba cuando encontraba el espacio y decía, no, pero no, yo no opinaba, yo no estaba en las mesas de trabajo sentada, pero estaba alrededor. Fui testiga de muchas cosas, muy, muy padres, por un lado. Y por otro lado, pues cuando ya empezaba el camino de la decepción. Pero también sí me quedo con todo lo que aprendí de él, de su gabinete. ¿De su gabinete? De su gabinete, de las personas cercanas a él, de quienes sí pesaba la opinión. Pero es imposible no querer a alguien cuando pasas tantos días cerca. Y pues sí, teníamos que ver la comida, teníamos que ver dónde íbamos a dormir. A veces, pues reservábamos, antes no había, como ahora, el booking. Exactamente. Reservábamos un hotel, llegábamos y no existía el hotel o estaba horrible. Entonces, en ese momento había que buscar otro lugar. Esas situaciones donde tu vida incluso está en riesgo, en las carreteras sobre todo, pues hacen que tus compañeros se vuelvan tus hermanos. Yo siempre le digo, era como un Big Brother. Incluso el licenciado estaba dentro de ese Big Brother y platicábamos de todo, pero también nos agarramos mucho cariño. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, pues recordando, hoy que en la mañana, a ver si tenemos el video de cuando habla del periódico Regeneración. No, 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 uno no se sale del desfile, lo sacan. Me subía yo a los camiones urbanos a repartir volantes y una vez lo conté y luego les platiqué la historia. Ah, en mi libro viene la historia del periódico Regeneración que llegamos a tirar 10 millones de ejemplares y se distribuía casa por casa y llegó a ser el medio más visto en México. Claro, eso no es fácil de lograr, porque para entregar 10 millones de ejemplares cada 15 días o cada mes fue? Cada mes, cada mes, se necesitaban los ciudadanos, voluntarios, mujeres, hombres conscientes, que les envío un saludo porque todavía ahí están, muchos otros ya se nos adelantaron cuando iniciamos y iban casa por casa. Bueno, pues, Polimia, tú recordarás. Se metió en un problema con el financiamiento, ¿verdad? Sí, no sabía que había tantos, pero... Pero evidentemente nos tocó, incluso nos habrá tocado repartirlo, pero yo quería preguntarte, ¿tú qué sientes? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en su manera de pensar? ¿Qué cambió en su manera de lo que decía? Porque, pues, evidentemente yo puedo darte muchas cifras, ¿no? De lo que él planteaba. Ahora es totalmente diferente, pero tu opinión, ¿qué viste? ¿Qué sientes? Creo que ahorita que estaba viendo el video, decía, ya se metió en un problema. Pues, ¿cuánto costaba de tanto, no? Y luego dijo, tirábamos. Sí, se tiraba. De hecho, una de las razones de mi decepción fue que íbamos a Veracruz y que le tocaba a Octavio Romero Oropesa. Estaban las bodegas llenas de regeneración pudriéndose. Y en la oficina de San Luis Potosí, en la Roma, cuando iba alguien de provincia a la oficina y decía, oiga, me quiero llevar periódicos para repartir en mi comunidad. Decía, solo ocho por persona, solo diez por persona. Y yo decía, pero no se supone que queremos llegar a la gente a partir de la desconfianza. No le doy más porque no los va a repartir o me está viendo la cara. Y creo que una de... en eso reflexiono. Creo que él no entendió que cuando eres presidente ya no eres libre de hacer lo que sea, gastar como sea. Por ejemplo, publicar los datos personales de alguien. A lo mejor como activista puedes denunciar, pero como presidente tienes la responsabilidad primero de cumplir con la ley. Esa es la primera característica. Y eso, claro que te quita la libertad de injuriar, de despotricar, de lanzar comentarios sin tener en cuenta a toda la gente que pueda afectar. Porque como él le dice, sí, claro, él es el presidente y es la figura. Entonces, por un lado, claro que hay que cuidar no decir falsos, no decir mentiras del presidente. Pero también él es el primero que debe cumplir la ley, no decir mentiras y no negar la realidad cuando hubo tantos testigos. Bueno, evidentemente, evidentemente, pues yo creo que de lo que tú te das cuenta es un poco de lo que yo me he venido dando cuenta. Y es, pues siempre, enunció, siempre me hago la pregunta, pues ¿por qué cambió? ¿Qué fue lo que le llevó a no poder dar ese vuelco de un líder, vamos a llamarle así, a un hombre de Estado, a un presidente? ¿No? A alguien que respeta la ley y que no la anda atacando continuamente y que trata de sumar, que deja de confrontar. Eso me preocupa mucho y sobre todo porque, pues, lo hemos visto desde prácticamente desde el jueves, está con el mismo tema, ¿no? Este tema del financiamiento, que más allá, yo lo he dicho en el programa, más allá de que si hubo o no un financiamiento, que bueno, pues que no nos consta, yo nunca vi que alguien le diera de esa manera. Mira, sí veía las aportaciones de los partidos, por ejemplo, sí veía, pues que a veces incluso salían de mala cara los presidentes de los partidos de ahí, de la casa de San Luis Potosí, que no les gustaba mucho, pues, lo que... El moche, el moche. El moche que se pedía, incluso me tocó presentar, presenciar discusiones que te había tocado a ti, pues hasta cierto punto interesantes de las que aprendías, ¿no? Me tocó ver debates allá en la sala de juntas entre Porfirio y López Obrador, entre el propio Dante y López Obrador. Es que Dante, o sea, después de todo lo que apoyó Dante, o sea, porque si alguien nos apoyaba cuando íbamos a Veracruz, y estoy hablando, no apoyar al comité de acompañamiento a nosotros, no, estoy hablando de los templetes, de las giras, de por supuesto que se necesita movilización para llenar una plaza como Jalapa, y eso lo hacía Dante, y cuando Dante le dice, no me voy a tu partido, ah, entonces eres un corrupto. Exacto. Es que es... O sea, cuando es para acá no es corrupción, cuando es para allá, sí es corrupción. Y lo mismo pasó con muchas otras personas que apoyaron, de veras, mucho. Incluso Salomón Jara, no sé por qué había decidido primero que fuera Gabino Cue. Ah, sí. Cuando Salomón era el que era de Oaxaca, era el que había caminado, o sea, él se ha... ahora lo vemos. Él utiliza tus recursos, ya sea financieros, ya sea humanos o materiales, usa tus ideas, usa tus discursos, y cuando ya no le cuadran, con permiso. Que esa es una de las cosas que yo también hemos venido señalando. No hay nadie que se le ponga en contra porque sabe que lo va a hacer a un lado. Sí. No hay nadie que se acerque y le pueda decir, oiga, esto no. Y lo peor de todo es que nos deja ahora, pues, un país en ese aspecto, digo, en muchos, pero por lo menos en el tema de seguridad es preocupante. Y como yo digo, pues, no sabemos y se dice que le dieron o no le dieron, pero el hecho es que hoy tenemos un país que está dominado por la delincuencia. Y que tal parecerá que, pues, resulta difícil a veces pensar, pues, que no hay cierta colusión. Cuando nosotros vemos las carreteras, cuando nosotros vemos las más de 180 mil muertes, cuando nosotros vemos el derecho de piso, que ya es prácticamente, se cobra en todo el país, hay personas que ya pagan derecho de piso, pues, como si pagaran el predial en sus casas, ¿no? Entonces, esto es lo que, pues, a veces hace pensar que hay una colusión y creo que es parte de lo que lo tiene tan enojado, ¿no? Que no ha podido, en este tema, como en muchos otros, pues, dar una respuesta o por lo menos reivindicar lo que él llegó, destruyó muchas cosas. Destruyó el Seguro Popular, ya lo veíamos. Destruyó prácticamente el sistema de salud, destruyó la forma como se llevaba la inversión en infraestructura y no tenemos nada a cambio, ¿no? No tenemos nada a cambio y yo creo que eso es parte de su frustración actual, ¿no? Y le molesta tanto estos señalamientos porque lo sigue combatiendo. Y vimos, ¿no? Y se peleó ya con YouTube. Bueno, se ha peleado con todo el mundo, menos con los delincuentes. Sí, le estamos creyendo lo de los abrazos, me parece. Al principio parecía un pretexto, pero no. Sí, definitivamente los abraza. Y también nos hemos dado cuenta, a través de este sexenio, que los programas sociales, por supuesto que ayudan, pero él no los está contando como debería de contarlos. Y otro ejemplo es de lo que hablamos del programa Prospera, que antes eran oportunidades y que, pues, hay que decirlo, hasta que desaparecieron esos programas, nos dimos cuenta, bueno, nosotros, los que no estábamos ni en el PRI ni en el PAN, que sí habían trabajado, ¿no? Y que los tomábamos por visto, por sentado, por seguro. Cuando él transforma, él prospera en un casi bienestar, porque no es bienestar, las mujeres, porque estoy hablando de mujeres, porque los hombres en el campo no están, están en otros lados. Las mujeres recibían una cantidad por hijo, y él lo que hace es dar, en vez de por cada hijo, por familia. Y esto definitivamente agudiza las desigualdades, sobre todo entre niñas y niños, porque si un hogar tiene oportunidad de solo mandar a uno de sus hijos a la escuela, va a mandar al niño, no a la niña. Ok. Eso es algo natural en nuestro país todavía. Y entonces sí hay una desigualdad mucho más aguda. Han bajado los programas sociales, pero no han evolucionado, que esa es la parte que a él le falta siempre. Por supuesto que uno da una despensa, uno da una ayuda cuando hay un desastre, pero después tienes que convertirlo en algo. Y la otra vez hablábamos de eso, que él no sabe cómo crear los empleos, porque él cree que los jóvenes quieren estar en el campo, como hace 40 o 50 años. Hoy sabemos, con cifras reales, que en el 2023, 400 mil trabajadores del campo ya no trabajan en el campo. Y ahí están los jóvenes que él dice que quieren seguir la ruta de sus padres. No es cierto. El campo está abandonado, cuando el campo en un país como este debería ser algo tan grande como para ser suficientemente sostenible. Nosotros tenemos un campo y un mar, dos mares, donde podríamos no depender de alguien. Hoy lo hacemos porque el campo está abandonado, porque él, cuando dijo que lo primero que iba a hacer era arreglar los aranceles, no lo hizo. Se puso de pechito con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y lo que criticó de Salinas lo está replicando, pero además cínicamente. Es terrible porque nos está pintando un mundo que, por cierto, ya se está descarapelando, que no es real. No es cierto que los programas sociales sacan de pobre a la gente. Por supuesto que darle una pensión a los adultos mayores, sí, yo sí creo, sigo creyendo que es un acto de justicia social, pero no evoluciona. Por eso también las jornadas contra el hambre o la cruzada contra el hambre no funcionó después de dos años, porque les dio de comer y había familias que ahora ya comían dos veces al día, por lo menos, pero no evolucionó. Entonces, el destino de cualquier programa que no evoluciona es que se hace una costumbre que ya no sirve ni electoralmente, pero por supuesto que no saca de la pobreza ningún Estado. No, y evidentemente, evidentemente, creo que yo, yo sí lo he dicho, nos engañó a todos, creo que nos invitó a, es como si a todos los hubiera invitado a jugar fútbol, y a la mera hubiera dicho o dijo voy a jugar béisbol. Sí. Porque fíjate, después de cinco años deja un país en donde pues la deuda, la deuda de este país se ha incrementado más de 50%. El pago de intereses de la deuda se ha incrementado casi 100%. El déficit público, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, se ha incrementado 95%. El gasto en infraestructura está desplomado. El gasto en mantenimiento de carreteras menos 40%. No sé si te acuerdas, ¿no? En las concentraciones en el Zócalo. Parte de la tesis importante era vamos a dejar de gastar en cosas superfluas, ¿no? Vamos a dejar el gasto superfluo para trasladarlo al gasto en inversión, para hacer inversión pública y que este país pueda tener más infraestructura. Pero fíjate, por ejemplo, en términos de salud, México gasta apenas el 2.9% del PIB. Comparado, bueno, gastamos menos que Perú, menos que Brasil, menos que Costa Rica, menos que, por ejemplo, España, y desde luego que en educación estamos pues muy parecidos. México gasta en educación apenas el 2.8% del PIB, gasta mucho menos que España, mucho menos que Colombia, mucho menos que Brasil, mucho menos que Argentina, que gasta 3.4% en educación. Y al final nosotros decimos, bueno, pues tenemos una deuda, no hay inversión, no hay carreteras y no tenemos nada. Yo creo que eso es un, yo lo veo como una gran traición, como un gran engaño, porque lo que nos hizo hacer en ese, pues yo le llamo primer proyecto alternativo de nación, pues no tiene nada que ver con lo que está haciendo el libro verde era el original y era bueno. Exactamente. Yo no sé por qué no retomó sobre todo lo de los trenes a Tijuana y a Ciudad Juárez. Era muy sensato, ¿no? Sí. Era muy sensato. Pero además no tendríamos el problema ahorita con los transportistas. Evidentemente, evidentemente. Eso es algo que tendría que retomar alguien. 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 Seguramente será Xochitl Galme. Alguien que lo retome, porque definitivamente despejaría mucho las carreteras este hacinamiento que hoy hay, porque se abandonaron los trenes cuando en cualquier país de primer mundo está haciendo todavía trenes y vías. Sí, evidentemente. Y otra, me parece que otra atracción bien grande sobre todo para la clase trabajadora es que los ricos siguen pagando lo mismo. Sí, nunca se hizo una reforma fiscal. ¿Te acuerdas que nos peleábamos? Es otro de mis reclamos. ¿Te acuerdas el famoso régimen de consolidación fiscal? No, no existe. Nunca los toqué. Hoy vivimos una igualdad tributaria, pero no una equidad tributaria. Así es. Los ricos siguen pagando lo mismo. La clase media sigue cautiva, pero además ya que es natural, eso tendría que pasar. El SAT tiene que salir de la clase media y bajar a los jóvenes y bajar a todos lados, porque así tiene que ser. Tenemos que rendir cuentas, todos, todas y todos. Pero cuando hablemos de una equidad, hoy pagamos lo mismo, o sea, un acta de nacimiento le cuesta lo mismo a Slim que a una señora que a una señora que viene de la parte más alejada de Milpalta. Eso no puede ser. Estoy hablando de un ejemplo solo por poner uno, porque hay muchos así de derechos y multas que pagamos igualitariamente, pero no es lo correcto. No, y evidentemente, por ejemplo, a mí se me hace pues un crimen que este año pues se le haya incrementado al salario mínimo 20% y se le esté reteniendo al salario mínimo a aquellos que ganan el salario mínimo más o menos 500 pesos mensuales. Sale lo mismo. Exactamente, es como si pues no les hubieran aumentado hay que reducirlo. Como en el buen fin que bajen los precios para luego subirlos y dejarlos igual. Entonces, sí, esa es otra de sus grandes traiciones de lo que yo siento porque nunca tocó el régimen de consolidación fiscal. Nunca revisó el tema del Fobaproa. Nunca lo revisó. ¿Te acuerdas de la famosa? Eran giras y giras hablando del Fobaproa. Y de la comisión de la verdad, ¿no? Pues nunca volvió a tocar. Hoy se publica que los bancos tienen ganancias históricamente altas fue en 2023 más de 270 mil millones de pesos y pues nunca, nunca quiso meterse en el tema. Cuando lo quiso hacer pues se espantó, lo espantaron con el tema de las comisiones y se hizo un verdadero escándalo. Creo que ese es otro de los grandes deudas que tiene en función de las promesas que él hizo por tantos años. Y el otro gran tema pues es la corrupción. Creo que la corrupción es la otra gran pendiente que tiene, ¿no? Mira, yo me pregunto qué pasó, qué pasó verdaderamente en Pemex. Creo que no ha habido administración en la que se le haya destinado más recursos a Pemex, más apoyos a Pemex, más facilidades fiscales a Pemex. Y Pemex hoy produce menos que en el 2018. En el mes de enero de este año tuvo apenas la producción más vaga de petróleo creo que desde 1979. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó con todo ese dinero? Y no quiere voltear a otro tipo de energías tampoco. No, Porque entonces ya no serían de Pemex. Exactamente, exactamente, ¿no? Que aquí, bueno, con lo que él propone al Congreso. Pemex pobre, pero es mío. Exactamente. Si entran otras energías no sé cómo voy a comprarlas para que sean mías. Yo te diría, antes se decía pobre, pero honrado. ahorita yo no sé si Pemex sea también honrado, ¿no? Ahora también subió el salario mínimo, pero, a ver, vamos a hacer un recuento. La generación de nuestros padres o abuelos cuando podían acceder a un bien inmueble. O sea, nuestros padres, la generación de nuestros abuelos podían acceder a una casa de interés social, a un terreno, había préstamos. Hoy, una pareja que se casa no puede soñar con tener una casa. Definitivamente. Entonces, no estamos mejor que antes. No, coincido contigo, no estamos mejor que antes. Hay muchos otros factores que influyen en eso, pero no podemos calificar el bienestar de una nación diciendo subió el salario mínimo. Definitivamente. ¿Cuántos de esos trabajadores realmente están dentro del régimen? Sí, dentro del, digamos, del régimen formal, ¿no? La economía informal ha crecido muchísimo. Hay corrupción necesaria, pero porque existe una desigualdad tremenda que además cada vez se agudiza más. El comercio informal, por supuesto que tiene que hacer uso de la corrupción, pero es la única manera que tiene mucha gente de sobrevivir. ¿Cómo, qué opción tiene una señora que hace tamales? ¿Cómo se puede formalizar? ¿Rentando un local en Arts Pedregal? O sea, no, tiene que salir a la calle y tiene que pagar otros impuestos como es primero el de la alcaldía, pero luego vienen las extorsiones que ya existen en la Ciudad de México y también pues los que te, la patrulla que va pasando para no llevarte. Existe la corrupción pero porque hay una tremenda desigualdad. La corrupción es una condición humana, existe en cualquier país, pero es mucho más grave y es mucho más frecuente en países como Latinoamérica, donde la desigualdad es tremenda y para algunas personas solo pueden tener acceso a ciertos servicios o bienes a través de la corrupción. En el gobierno es otra cosa, el gobierno sí puede cortar la corrupción por lo menos en su gabinete. Pues sí, pero yo... O sea, por lo menos. Yo he visto que pues que no sé ni siquiera eso se ha dado, ¿no? Mira, la deuda de este país ha crecido seis billones de pesos, este... Él dice que le ha destinado a programas sociales 2.7 billones, no hay menor desigualdad, no están... Dicen que les bajó el sueldo a los servidores públicos, pues sí, hay unos que están muy amolados, pero hay otros que yo no veo nada amolados, yo no he visto que haya nada cambiado pues en los, digamos, niveles superiores o mandos superiores, como se les decía, yo creo que estos, vamos a llamarle privilegios o ingresos, pues los disfrazan de alguna manera, pero lo siguen teniendo porque tú ves que el gasto público pues sigue creciendo, ¿no? Pero ¿sabes otra cosa que él está disfrazando de trabajo formal? Todos los servidores de la nación, por lo menos aquí en la ciudad, y los trabajadores de lo que conocemos hoy los centros comunitarios, estos pilares, no son trabajadores, son beneficiarios de un programa social, no están haciendo antigüedad, no tienen seguridad social, y no tienen ningún derecho a laboral porque son beneficiarios de un programa, ni siquiera son trabajadores, hemos deshecho aquí el trabajo de los servidores de la nación o de los siervos de la nación, pero ellos también, ellos son los primeros fregados, están disfrazando el outsourcing con un programa social, a quienes les exigen horas, a quienes les exigen horario, a quienes les exigen en vez de estar en su trabajo, que es tallerista, por ejemplo, de guitarra, de baile, de computación, lo sacan a la calle a hacer otro trabajo, pero además, sin ningún derecho garantizado, eso, ¿cómo se llama? O sea, si no es corrupción, ¿cómo se llama eso? Se llama malversación de recursos, porque además, tú estás destinando un recurso público para un fin que no es el que debería de ser. Si se necesitan los servidores de la nación, que los meta nómina, que no haga un outsourcing social, no sé cómo le llamaría Luis Amarí Alcalde a eso, si no es outsourcing, ¿qué es? Sí, definitivamente. Si no es dejar a los trabajadores sin derechos laborales, pues ahí también tendría que haber una persona que retome ese caso para formalizarlos. El día que alguien diga que los va a formalizar, se le voltea la estructura morena. evidentemente y quien la controlaba, que eran los superdelegados, ¿te acuerdas que había toda una pirámide que estos superdelegados no ganaban el salario mínimo tampoco, tenían una retribución por ahí? Es decir, deja una administración pública de cabeza, deja un sector salud destruido prácticamente, con baja inversión en educación, con gasto yo te diría muy comprometido y con proyectos que hoy no sabemos realmente si van a ser viables. Mira, hay una cosa, ayer revisaba yo unas estadísticas y pues me sorprendió mucho que tanto dinero le han invertido a Pemex y está trabajando hoy Pemex todas sus refinerías están trabajando al 48% de su capacidad. Cuando él precisamente señalaba como una prioridad y creo que lo ha dicho en las mañaneras pues que las refinerías ya están trabajando al 80% y esto es falso. ¿Cómo puede pues todas las mañanas salir a distorsionar la realidad pues como lo está haciendo y sobre todo enfrentando siento siento que de alguna manera él el movimiento como él le llamaba se está convirtiendo en todo aquello que él combatía o que él denunciaba sin ningún sin ninguna explicación sin ninguna razón se está se está transformando en eso ¿no? Y nos está moviendo la agenda que yo ahí tendría que hacer también otra reflexión de no no irnos por lo primero que dice se dejó de hablar de ¿cómo se llamaba la unidad que dirigía Jaime Cárdenas? Del revolverle al pueblo lo robó ¿por qué renunció Cárdenas? ¿por qué se fue Jaime? ¿por qué se fue? Mira yo conocí a Jaime fuimos compañeros diputados oye fueron diputados a pesar de lo observador ¿verdad que sí? se enojó ¿verdad que sí? él se enojó ahí yo estaba ah bueno en esa mesa cuando dijo este lo único porque fue nada más para recordar no se puso a una candidata que él prefería este se sacó a Clara Brugada de la boleta pero su nombre bueno no de la boleta de la contienda pero en la boleta iba a estar Clara Brugada pero si votaban por Clara iba a ganar Ivonne sí él lo que quiso hacer es y lo hizo voltear la elección en Iztapalapa en tres semanas de que no se votara por Perreres se votara por PT y se habían inscrito como diputados federales tres hombres Mario de Constanzo Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña así es era muy difícil que ganara totalmente era imposible era tierra de la izquierda realmente y del PRD cuando gana Juanito hace que ganen ellos tres claro Juanito me hizo diputado y Andrés Manuel dijo todo bien Iztapalapa cuando le dieron las encuestas sí vamos a ganar y dijo lo único no me gusta de todo esto es que van a ganar esos tres y cuál era el coraje que él no los puso sí verdad también fue el problema conmigo que el PT los reconoció su trabajo su trayectoria los hace diputados y como no eran propuesta de él aunque estuvieran en su en su equipo no le gustó la idea nunca le gustó la idea de que ustedes fueran diputados por el PT porque él no los había puesto pero ahora ¿por qué no los había es nada más por eso porque a mí me parece que fueron de los tres diputados más aguerridos además defendiéndolo o sea Norueña no ha dejado de defender Norueña se le puso enfrente a García Luna yo no puedo olvidarme la vez que le hiciste un camión cuando la reforma petrolera era joven como dice Miley Cyrus pues es que era joven porque era joven pero yo nunca me voy a olvidar de cómo le hiciste pedazos el informe a Karsten y le hiciste pedazos su gripita ah si te acuerdas de la gripe no me acuerdo perfectamente porque llegaban y Norueña y tú llegaban con el disco el informe la glosa así con post-its y señalado de que se lo echaron completito y lo hicieron pedazos aún así a él no le gustó que fueran diputados así es así es él y eso sí no lo podemos negar siempre ha sido claro eso no es nuevo eso no fue que se creció con el poder así fue no lo puse yo entonces no me gusta así es y qué piensas qué esperar qué esperar en México qué esperar de lo que viene qué ves tú qué sientes tú yo veo que va a ser muy difícil que no llegue su su sucesora va a ser muy complicado pero hay posibilidad lo que me parece que tendríamos que hacer es no seguirle su agenda hacer una propia porque él es muy hábil él yo no sé si nos haya traicionado o solo jugó con nuestras filias y fobias porque al final su discurso es algo que sí pensaríamos es que los ricos tienen que pagar más por supuesto es que los pobres tienen que tener derecho por supuesto entonces usaba también nuestros odios o sea cuando le dio su época de odiar al PRI al PRI pues usaba los odios que la gente tenía contra el PRI y todo lo que hablaba de Calderón usaba nuestros propios sentimientos no los adoptábamos más bien él es como dicen que el poder es tus miedos mostrarte tus propios miedos pues él hacía eso pero con filias y fobias o sea lo que tú más persigues yo te lo estoy convirtiendo en mi discurso y entonces te voy a tener para siempre porque yo represento lo que tú siempre has querido cuando eso sí era una mentira porque en el ejercicio del poder pues fue totalmente diferente cuando tuvo tal vez estuvo tanto fuera tanto tiempo fuera de la oficina que se le olvidó que ese era un funcionario público primero tiene que funcionar segundo tiene que ser público y no sectario el público somos todos no solo una parte no solo los pobres no solo los ricos no solo clase media todas y todos en su discurso primero sacó a las mujeres le fue inevitable incluirnos ya no podía ya era insostenible ese machismo lo disfrazó con funcionarias mujeres pero que se comportan como hombres eso sí es una traición cuando llega una mujer a un puesto y se comporta como hombre o sea replica las mismas conductas machistas misóginas de sus de sus anteriores es una traidora y él lo que está provocando es eso que llegan personas que sí han tenido una trayectoria como activistas pero las hace traicionar su propia causa definitivamente por como es por como es claro porque si no haces no haces lo que te digo entonces te voy sacando pues nadie quiere estar fuera porque si es cautivador estar cerca de él si es por supuesto que es atractivo estar en la nota de todos los días definitivamente es atractivo Dalia ¿cómo vamos? Mario vamos muy bien en este momento ya tenemos dos mil likes pero faltan solamente mil para lograr la meta de los tres mil está súper fácil recuerden que solamente es un clic y no cuesta además ya somos más de cuatro mil personas conectadas en este momento y también llegaron muchísimas preguntas de el público Luis Delfín Sánchez comenta que diga de dónde agarró el dinero para el financiamiento de dicho periódico Regeneración Conejos en el Mar pregunta ¿qué sabe Polimnia de las maletas de dinero para AMLO que denunció Carlos Navarrete? Ramón Banales comenta valiente la declaración de esta mujer ojalá y sean más las personas que denuncien las anomalías del gobierno Diana Fernández comenta cuando gane Xochitl será posible que le restituyan su seguro de gastos médicos mayores a los servidores públicos y así restituirles un poco de dignidad que les han quitado cada que puede este gobierno obligándolos a marchar a comprar sus libros participar en sus rifas etcétera ok pues sí pero ahora sí que yo te ayudo con algunas tú lo de regeneración tú como bueno hay que preguntarle a Gabriel García Gabriel ¿verdad que era el editor en jefe? sí tienes toda la hay que preguntarle a Gabriel García es senador ahora ¿no? cómo cobraba dos veces las facturas exactamente es senador ¿verdad? sí creo que es senador ahorita regresó dijo no yo quiero quiero mi fuero quiero fuero ¿verdad? sí me gustó habría que preguntarle a Gabriel y ahora creo que va por un distrito de Nistapalapa lo vi en alguna lista digo todavía pueden cambiar pero creo que ojalá y no sea el 20 para tener todavía una buena herencia ¿no? este pero tienes mucha razón habría que preguntarle a Gabriel cómo le hacían para la edición y mira pues digo finalmente yo no sé creo que a ti no te tocó ni a mí nos tocó ver las maletas de dinero ¿no? yo sabía pues sabía porque tampoco lo vi pues a veces eran los presidentes de los partidos los que tendrían que enviar a alguien con el famoso moche con los famosos apoyos a veces veía llegar muy sigilosamente a Julio Echeres ¿verdad? los lunes este que llegaba ahí que nosotros teníamos que había reuniones todos los lunes en la tarde noche ¿no? este pues que era el único día que estaba aquí exactamente eso sí nadie se lo puede quitar de que recorrió recorrió de que no escuchó no escuchó nada totalmente él habló pero jamás escuchó y sobre el tema de los seguro de gastos médicos mayores pues yo creo que se pueden regresar antes yo en 2019 me acuerdo 2018 todavía y en los últimos meses de que fue electo al final yo recuerdo pues más de dos veces le hice llegar a algunos trabajos yo estoy al frente de la Conducef de traidor de la Conducef de traidor de la Conducef porque además este pues desde ahí esa nunca me la perdonó tú lo recordarás pero te pedí algo que no podías hacer y eso hasta yo lo entendía evidentemente o sea te dijo que por qué no investigaste el caso Monex exactamente pero tú defiendes yo defiendo a usuarios de la banca no al caso Monex recuerdo que le dijiste pues si viene alguien que le hicieron fraude en su tarjeta de Monex pues yo lo defiendo exactamente pero no voy a investigar el caso no está en mis atributos no sé si no supo no le dijeron o dijo no me importa a este lo quiero sacar porque está trabajando compañero yo creo que pues por ahí fue porque también no te nombró él exacto no te propuso él tú no tienes trayectoria sin mí sí evidentemente no puedes esa me la hizo a mí tú no puedes no puedes hacer nada fuera de esto porque yo te hice ya era la la segunda que yo me tomaba la atribución cuando a ti te llamó no porque anduvieras en las marchas desde chiquito no 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 a ti te llamó por tu trayectoria y tus conocimientos sí entonces no no te hizo él y no te hizo diputado además además a pesar de él y bueno que como tú dices en la diputación bueno fuimos ahí pues unas piedras en los zapatos para y éramos creo que eran más 13 diputados sí y bueno pues hicimos ahí muchas muchas travesuras pero evidentemente no sobre el seguro de gastos médicos fíjate que yo lo que le decía en su momento a Urzúa en paz descanse cuando él iniciaba apenas estaban viendo ya es que estaban Urzúa Herrera y este y el otro también este que luego se fue que fue a barco de México bueno de la otra vez no llegaba porque déjate te voy a platicar alguna anécdota yo finalmente llego como como secretario de Hacienda del gobierno legítimo en ese entonces porque de la O no quiso de la O le dijo yo no le entro mira yo todavía tengo acá mis negocios exactamente yo tengo mi despacho me lo vas a tumbar este entonces pues que vaya Mario y pues así entro yo pero yo le decía ya después en el 18 a Urzúa que no deberían de quitar el seguro de gastos médicos mayores que al contrario lo deberían de hacer extensivo para todos te acuerdas que era desde jefe de departamento para arriba bueno yo decía hay que bajarlo hay que darlo a todos porque de alguna manera también era una manera despresurizas el ISTE despresurizabas el ISTE claro y era una póliza en términos de todo lo que te cubría y a la gente que cubría porque además tú como como funcionario público lo podías potenciar y cubría a veces o quedártelo una vez que saliste o quedarte pues eso le quitaba mucha presión al ISTE y era una póliza realmente barata en estos términos tú la querías adquirir por fuera y era imposible realmente por los costos yo le decía a Urzúa no lo quiten agrándenlo igual el ahorro el seguro de ahorro igual el seguro de ahorro es una fuente cambia en todo caso la fuente de pago que pague un poco más el servidor público o el seguro de gasto el este del seguro de desempleo no no desempleo de retiro de este este pues también ojalá y lo hicieran para todos que al final pues es lo que tú persigues con la FORE exacto no como una pequeña FORE de la que podías disponer yo le decía no lo quiten al contrario hago a lo extensivo pues para todos nunca quiso escucharme pero obviamente de que se pudiera regresar se pudiera regresar claro que se puede regresar sí evidentemente porque es un contrato que hace la empresa el gobierno la institución con una determinada aseguradora porque son muchos bajas mucho la prima claro y lo que hace es como una especie de mutualidad en donde bajan mucho pero fíjate está defendiendo el Issste pero sus trabajadores que no son trabajadores que son beneficiarios no tienen ni siquiera el Issste no no tienen ni seguro social ni Issste y ya no hay seguro popular así es entonces a lo que está él aventando a sus propios servidores de la nación o sea tendrían que ser los más consentidos pero no es cierto los consentidos siguen arriba pregúntale a Pablo Gómez sí que evidentemente ¿qué está haciendo Pablo Gómez ahí? tan calladito en la UIF que bueno sacó un reporte ¿cuántos capitales está rescatando? eso es lo que te estaba diciendo eso es lo que yo preguntaba el otro día en el programa que además tenemos a los cárteles más ricos del mundo ¿no? y cuando hemos oído que consignan a un delincuente pues por lavado de dinero ¿no? no lo hemos tenido en toda la administración y sin embargo bueno este vemos ahí que la unidad de inteligencia financiera pues se hizo un arma política ¿no? para perseguir contrincantes en lugar de para perseguir delincuentes pero no nada más para perseguir para pues para obtener recursos porque están rescatando capitales pues sí ah pues los 600 millones están respetando previa este aportación previa aportación te rescato tu capital que está congelado sí ah pero nada más pasa por aquí primero sí evidentemente evidentemente creo que ese es un tema central yo recuerdo que en todas sus campañas porque fueron fueron varias campañas por al menos dos o tres pues la corrupción era un tema central para él ¿no? él explicaba pues y sigue explicando los problemas del país en función de la corrupción que imperaba y esta no ha cambiado que esa es otra de las grandes decepciones ¿no? creo que este país ha tenido tres grandes fracasos el tema de salud el tema de la seguridad sí y el tema de la corrupción ¿no? tiene otros muchos retos ¿no? este como tú dices la inflación ha destrozado el poder adquisitivo de las familias el aumento del salido mínimo pues no solamente ha sido ficticio es insuficiente siguen teniendo pues problemas para para comprar una para adquirir una canasta básica la educación no ha sido lo mejor pero en esos tres temas creo que el fracaso ha sido pues muy grande porque además eran parte de sus ofertas de campaña ¿no? acá lo atribuyes la gente con él no jaló como él la gente que estaba con él no tenía la experiencia no tenía la voluntad o simplemente ya sabía que llegaba y iba a saquear te voy a poner un ejemplo regresando a Pablo Gómez Pablo Gómez fue el más acérrimo enemigo de los presidentes cuando fue diputado cuando fue quería tumbar al presidencialismo sí cuando él una vez que llega al gobierno de Andrés Manuel y que liman las perezas que tenían sus las perezas sí ¿verdad? dice son los tiempos del presidente me parece que es un poco así o sea sí peleamos por justicia social sí peleamos por los derechos de todas y todas pero ya en el gobierno no lo que pasa es que ustedes tienen que comprender que no es tan fácil entonces ¿no sabías de lo que estabas hablando? entonces hiciste tus promesas de campaña basado en en las filias y fobias de la gente realmente no tenías un proyecto de nación cuando tienes cuatro libros hablando de eso y además que se contradice uno con el otro y cuando revisas yo no sé si se pueda conseguir todavía pero el proyecto alternativo de nación el libro verde sí bueno yo lo tengo en la computadora seguramente debe de haber inversión bueno tú te lo sabes de memoria bueno que lo revisara las personas dijeran ¿quién es esta persona que lo escribió? ¿quién es esta persona? me parece que el fondo es que realmente como no escuchó él cree que las razones de la corrupción son otras así como niega las adicciones en los jóvenes que dice no, no, no aquí solo somos un país de paso él ignora porque nunca quiso escuchar que hoy la piedra y el fentanilo están en los pueblos de Oaxaca no en la ciudad no en Porto Escondido donde están los turistas no en la ciudad en la ciudad de Oaxaca pero también en poblaciones sumamente pobres ya hay piedra y ya hay fentanilo entre los jóvenes porque las causas realmente de las adicciones no tienen nada que ver con hacer más canchas de básquetbol o que tomen clases de guitarra los chavos que están ya metidos en las adicciones lo hacen porque su origen está en la primera infancia y los primeros meses de vida incluso donde no hay atención o sea esta desatención donde se forma el ciudadano donde se forma el individuo emocionalmente intelectualmente y físicamente no están siendo atendidas entonces tenemos jóvenes que llegan a los 15 16 años sin capacidad de poder entrar a la prepa ¿existe la prepa o no? porque no comieron bien porque no tuvieron sus vacunas no tuvieron una alimentación sana por lo menos llegar enteros a los 15 años pero además pues no tuvieron la gestión emocional que ya no se puede dar porque las mamás tuvieron que salir a trabajar y se les exige demasiado ya las mamás ya no están en casa arrollando a los niños por eso se necesitaban las estancias infantiles y por eso las estancias infantiles no nada más le dan trabajo a las mamás lo que están haciendo es previniendo las adicciones de estos jóvenes cuando son niños pero si no lo entiendes y nunca quiso escuchar a los activistas defensores de la infancia Juan Martín se cansó de decirle porque él él estaba de su lado Juan Martín estaba de su lado por lo que él ofrecía nunca quiso escuchar y lo público lo hizo privado como son los niños él siempre ha dicho que los niños son responsabilidad de su mamá entonces no son públicos son privados cuando todos los niños en cualquier parte del mundo son públicos porque es un asunto que le interesa le debe interesar y en la declaración de los derechos de las niñas y los niños y en la declaración del interés superior dice que hay tres guardianes de los niños obviamente papás tutores cuidadores la comunidad y el estado la comunidad y el estado están completamente anulados de la vida de las niñas y los niños y los niños no es un asunto bonito para la foto la falta de respeto que le ha que ha mostrado ante las infancias en este país yo la la ejemplifico con el nombramiento de la primera directora del DIF que él que él llevó a cabo que él llevó a cabo o sea era una persona que no tenía la capacidad de ser director del DIF de presidenta del DIF nacional y hemos visto exacto pero le entregó es como es como si tú le entregas a tu bebé para irte a trabajar a cualquier persona no, no puede ser cualquier persona no puede ser el vecino no puede ser la señora de la tienda tiene que ser alguien capacitado y no en atender sino en proteger a las niñas y los niños yo por eso son muy insistentes porque es la raíz también de la baja productividad es porque no hay niños que llegan suficientemente preparados a la preparatoria y mucho menos a la universidad si hay falta de oportunidades por supuesto pero también los que llegan no pueden acabar la prepa no pueden oye ¿y qué opinas de la famosa militarización? no, bueno es una cosa que yo nunca entendí bueno es que tú fuiste a varias carreteras no todas con nosotros no, me tocaba Colima Nayarit y Jalisco sí y antes no estaba como ahora así es ahora está mucho más caliente así es pero él incluso enfrentaba a los militares porque de repente si llegaba a un aeropuerto le sacaban foto y les decía ¿para quién es la foto? ¿por qué me están sacando? o sea enfrentaba a los militares no los quería cerca así es porque los conocía pero después vio que son un brazo sumamente poderoso y que sin chistar por la formación que tienen no reflexionan no dudan obedecen Dalia ¿cómo vamos? Mario vamos muy bien porque ya estamos cada vez más cerca ahora sí de la meta de los likes muchísimas gracias a todos los que le han dado like por favor siguenlo haciendo recuerden que es súper fácil llegaron un par de preguntas más Glesa Naya TV comenta por ahora no puedo aportar con dinero pero por favor Polimnia hable de las maletas de dinero del narco que recibía Nico y del tema del hashtag narcopresidente Adriana Núñez comenta buenos días el mejor programa de análisis ¿podría Mario Di Costanzo hacer un programa en donde nos oriente exclusivamente sobre las Afores? bueno maletas no si nos daban los mismos peches viáticos de siempre a veces cuando nos daban nos los daban muchos después por eso cuando llegábamos con Dante a Veracruz o Alfaro le tocaba Jalisco con Alfaro se llevaba muy bien y luego terminó y luego ya más o menos cuando él era senador iba en las giras con nosotros y pues yo creía la gente que se acercaba con una receta con Andrés Manuel yo le decía venga vamos con el senador y ya le sortía la receta yo era la que sí pero el presidente muy bien pero espéreme acá con el senador y la verdad que nos sacaba todas esas gestiones Jacob también cuando fue senadora yo le decía oiga nos están pidiendo una silla de ruedas en Amalco en Querétaro y nos las mandaba yo me acuerdo perdona que te interrumpa porque además fue mi jefe cuando desde que yo era asesor en la cámara José Antonio Magallanes que fue secretario técnico de finanzas del senado pues también nos echaba la mano con los viáticos cuando pero yo creo que no creo que a mí nunca me tocó ver ninguna maleta con dilero creo que tampoco porque pues era era algo que pasaba y la verdad dudo que si si llegó ese dinero primero porque no ganamos entonces en 2006 si no se vio el cártel de Sinaloa porque se perdió todo Sinaloa entonces pero bueno no creo que hayan escogido a Nicolás para eso porque era una persona sumamente pública o sea no había alguien más famoso que Nicolás en esos años yo siempre lo veía en San Luis cuando estaba Andrés era porque estaba él y es que yo estaba enfrente y ya ves que estaban había oficinas enfrente ahí estaba y pues si llegó ese dinero si es que llegó pues no sé en qué lo usaron porque no ganamos o sea no ganamos y por supuesto que iba a ser una opción correcta que si llegaba ese dinero pues no se acercara a la campaña al alrededor de Andrés Manuel si hubiera llegado de pronto con una camioneta negra blindada pues a lo mejor si se hubiera notado pero tú sabías que las camionetas llegaban los domingos en la noche o los lunes en la mañana y a servicio porque llegaban hechas pedazos porque si andábamos en carretera ahí los vuelos solo eran por ejemplo a Mexicali pero las camionetas ya estaban allá ya se habían quedado allá entonces yo no vi los montones de dinero en efectivo vi despilfarros como regeneración si totalmente o como muchas otras cosas pero que no tenían que ver con la campaña entonces yo creo que ahí se equivocaron si la gente pregunta yo creo que la gente tiene esta yo mismo tengo esta inquietud ¿no? este ¿por qué se da esta pues aparente complicidad o tolerancia a la delincuencia organizada hoy que hace pensar muchas cosas ¿no? eso es lo que lo que yo si puedo es una visión muy romántica de incluso es lo que esperan los pues los directores de todas estas series ¿no? que 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 de pronto tengas empatía con el Chapo sí 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 evidentemente yo a lo mejor algo mal en decirlo pero el mismo lema de abrazos no balazos es un mensaje electoral no me voy a meter con ustedes exactamente me parece muy grave ¿no? muy grave el mismo mensaje que será ir a pensar muchas cosas pero pues creo que estamos llegando al fin del programa este Polimia de verdad te agradezco mucho algo que quieras agregar pero de verdad ha sido un gusto hace mucho tiempo que no te veía sí me dio muchísimo gusto pero sabíamos el uno del otro exactamente supe de tus vaqueros de Dallas lo siento mucho espero que sea para el máximo año este que podamos hacer algo pero muchas gracias por tenerme aquí muchas gracias a Carlos a este espacio que definitivamente lleguen las ideas que debatamos que no nos dé miedo hablar con alguien que piensa distinto porque en la diferencia está el crecimiento nada más si nos juntamos entre nosotros nunca vamos a crecer ni vamos a darnos cuenta pues le pasa un poco a él nadie le dice así es nadie le dice y si tiene de veras yo sí no creo que lo manipule nadie pero sí creo que compañías como la de Jesús Ramírez que siempre le decía le decía las cosas volteadas no le quería decir problemas no le quería llevar la verdad sí le ha hecho mucho daño hubo un gran cambio con todo y todo entre César Yañez y Jesús Ramírez sí creo que fue alguna vez conté cómo fue parte de tu equipo que propuso que el gabinete tuviera alguien de comunicación social y el licenciado dijo no aquí nadie habla más que yo para qué quieres ese gabinetazo era un gabinetazo que podían ser la sombra de cada uno de los secretarios de Felipe Calderón así es no los dejó hablar nunca 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 los dejó hacer una entrevista nunca pues ahí está pues Bolivia es tu programa bienvenida y yo te agradezco mucho les agradezco mucho a todos Talia un mensaje final Mario ya superamos la meta de los 3000 likes muchísimas gracias a todos y solamente rapidísimo unos comentarios que llegaron para Polimia Gracia Inés comenta por favor dile a la diputada que estoy totalmente de acuerdo con las etapas de desarrollo que quedaron fuera y María de Los Ángeles 10 comenta mis felicitaciones al programa y sobre todo a la invitada la importancia que le da la primera infancia es la base de un buen ser humano me encantó eso de veras muchas gracias Polimia pues nos vemos mañana a la misma hora mañana hablaremos de las AFOR les tenemos tiempo para hablar del tema de las AFOR muchas gracias y que tengan muy buen inicio de semana gracias Polimia mil gracias y que ¡Suscríbete al canal!